¿Cuáles son las etapas del futbolista que a todos les ha pasado? A no cometer los errores que cometía y más que todo a madurar en ese aspecto, ¿no? Yo lo digo porque yo he visto, ¿no? He visto que cómo han sido las etapas, criticaron a tal, a tal, o sea, tú lo sabes muy bien cuando criticaban que no hacía gol a otros por muchos temas que pasaron. Y ahora, mira, hicieron gol, taparon a la gente y a mí, o sea, prácticamente a mí nunca me tocaba. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.